Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintana Una vez más, el regreso del indecisible Julio Ramírez Y su plaquita Nelly, el dólaro en New Jersey Venga, te ha sido la vida Y no me acaba de matar Jamás me olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vida en el altar Precisamente cuando el Padre nos unió Mi mundo colapsó al momento Su boda y va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vida en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el odio se llevó lo que más quiero La vida en el altar Quiero sacar de mi memoria El beso Que no le di Échale, indestructible Juve Ríos Que venga el sentimiento y el sabor Ahora con el Grupo Interna Oye nada más que excepción Escúchalo con mucho sentimiento Mi niña hermosa Nelly De tu amor El indestructible Julio Ramírez En Sonam New Jersey Venga, te ha sido la vida Y no me acaba de matar Jamás te olvido ese día 15 de noviembre a las doce del día La vida en el altar Precisamente cuando el Padre nos unió Mi mundo todo el sueldo momento Su boda y va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vida en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el odio se llevó lo que más quiero La vida que no puedo dar Quiero sacar de mi memoria El beso Que no le di Para el mero mero del sabor El indestructible Juárez En Baltimore, Maryland Échale sabor Póndale sabor Una vez más Que suene la organización más chingona Los indestructibles del sabor El famoso indestructible Tony Ríos Hasta Baltimore, Maryland Con el Grupo Interno Grupo Interno Gracias por ver el video.